Que susto, pensé que le diera transmisión Vamos con la guía de Silverwolf He tardado un poco, pero quería estar seguro de lo que decía Y realmente Silverwolf, como dije muchas veces, parece un personajazo Y hoy os voy a traer un poco la guía con consejos y con cosas que tenéis que saber del personaje que es bastante importante Ha habido un poquito de drama, sobre todo comunidad de Theorycraft Más sobre si Silverwolf es un personaje realmente free to play friendly Y realmente creo que lo dije en el Key por Ski, creo que lo dije en las impresiones Creo que Silverwolf puede ser un personaje muy esquipeable En el sentido de que si no tienes muchos personajes quizás no la ves brillar tanto No es un personaje de que por sí solo se puede echar el equipo en los hombros y decir Ala, te voy a acarrear todo Pero en el momento que tengamos las piezas del puzzle Es un personaje que desde luego te resuelve Y puede pasar de ser un personaje que no cumple a literalmente el mejor personaje del juego Así que vamos a hablar de esos puntos, de donde está esa diferencia Y todo reside básicamente en su habilidad básica En esta habilidad de aquí, que lo que hace es meter una debilidad a los enemigos Esto es un efecto muy único y muy poderoso Porque no solo les baja la debilidad a ese elemento Obviamente les reduce la resistencia a ese elemento Sino que además esto implica que le haremos daño a la firmeza A la barra blanca Consiguiendo tumbarlo más veces Así que incluso es una medida a la vez defensiva Si lo llamamos así Esto tiene muchas cosas y muchas curiosidades Es que en las primeras impresiones realmente no os dije bien Porque realmente es una cosa aleatoria Y no sabía que funcionaba de una forma realmente no aleatoria En un aspecto, ¿vale? El resto sí que os lo dije bien Lo importante simplemente fue el punto de no repetir la habilidad Que lo matizaremos ahora Vamos a ver por ejemplo este enemigo ¿Vale? Que vemos aquí con debilidad a fuego, a hielo y a imaginario ¿Vale? Hay varias versiones de este Si no estoy mal Hay otro que tiene otras debilidades Realmente no sé dónde está Por ejemplo, si mal no recuerdo Este enemigo en ciertos pisos Ciertas salas del salón olvidado Tiene habilidad físico, imaginario y viento Pero igualmente nos vale este ejemplo para lo que os quiero comentar Vamos a suponer que jugamos contra este enemigo Y queremos utilizar a Syl ¿Vale? Syl hace año cuántico Y este enemigo no tiene habilidad cuántica Silver Wolf sería pues un personaje brutal Para acompañar a Syl contra este enemigo El problema es ¿Qué más usamos contra este enemigo? Como veis tiene habilidad a fuego y hielo y imaginario Tenemos que jugar con eso sobre todo Tenemos que conseguir asegurar meter la habilidad cuántico ¿Cómo funciona esto? Es aleatorio En función de los elementos de nuestro equipo Sin importar la cantidad Mete un elemento aleatorio Es decir Si por ejemplo usamos Silver Wolf Syl Kinket Que también es quantum Y Natasa Usar tres cuantums No va a hacer que tengamos mayor oportunidad De hacer debilidad cuántica a este enemigo Meter la habilidad cuántica Ya que no tiene debilidad física Y Natasa Nos va a molestar La probabilidad de meter debilidad cuántica O física Va a ser 50% Así que No es una buena probabilidad Podemos fallar Lo bueno es que Si le metemos debilidad física Y volvemos a hacerlo Sí que tenemos asegurado Que la cambias Le quita la física Y le mete la cuántica Lo malo otra vez Es que si volvemos a hacer la habilidad Tenemos también asegurado Que le quitamos la cuántica Y le metemos la física Así que Por esa parte F otra vez ¿Cuál es la idea en todo esto? Jugar un personaje defensivo Que nos rente ¿Es débil a hielo? ¿Qué podemos usar por ejemplo? A Gepard ¿Es débil a fuego? Trailblazer fuego Incluso Trailblazer fuego Y Gepard igual es mucho Pero 7 de marzo ¿Vale? Tener fuego y hielo Que es débil a ello Y luego tener a Sil y a Silverwolf Y sería completamente válido Así que la idea es jugar un poco Respecto a eso Pero hay más ejemplos Donde el enemigo No es débil a cuántico A ver si alguna de estas lo es O sea si es débil a cuántico Perdón Por ejemplo esta Y sigue funcionando muy bien ¿Cuál sería el caso? Aquí es débil a cuántico Silverwolf Meten habilidad del equipo ¿Qué podemos hacer? Usar a Jinjuan Usamos a Jinjuan Y a Silverwolf Y le meteremos debilidad a rayo ¿Cómo completamos el equipo? Podemos poner Más personajes de rayo Porque es el elemento Que nos interesa ponerle Como por ejemplo Tingyun o Bailu Y personajes físico Viento o cuántico Como podrían ser Pues obviamente Kinke Bronia O Natasa Esto da lugar a que La creación de equipos Con Silverwolf Pueda ser un poco curiosa ¿No? Siempre dije en este juego Que no hay un mejor equipo El mejor equipo del juego La 1.0 Solo saliendo Sil Se decía que era Sil Bronia Tingyun Y personajes defensivos O sea Bailu Natasa Gepard Etcétera El tema es que no es El mejor equipo del juego Porque si el enemigo No te ofrece una posibilidad De que Sil brille Es decir Ser débil a cuántico Principalmente En ese caso Si el enemigo Por ejemplo Es débil a hielo Te rentaría más Quizás Yankin Incluso poner personajes Para ayudar a esa ruptura De firmeza Y suportar a la par Yankin Como por ejemplo Pela Obviamente Si el enemigo es débil A hielo Y no a físico Gepard Podría brillar Más que Natasa Pero si es al revés Natasa Y es débil a físico Quiero decir Natasa Brillará más que Gepard Así funciona El Honkai Star Rail Y realmente Buscar un mejor equipo O un equipo para No existe Así que igualmente Aunque sea situacional La situación Valga la redundancia De Silverwolf Siga haciéndola Muy buen personaje Es situación dependiente Pero Si el enemigo No es débil a cuántico Te adaptas Te adaptas Perdón Con un DPS cuántico Como es Sil Que es el único Y si el enemigo Es débil a cuántico Silverwolf simplemente Puede entrar Y si encajas Los elementos de tu equipo Con los del enemigo Más el elemento Que le quieres poner Simplemente pues Te adaptas Y listo Así que Pese a las restricciones A largo plazo Silverwolf es un personaje Vamos a pasar a la build Un poco mucho texto Lo acabo de decir Solo la explicación De por qué es tan fuerte Conos de luz Este es el mejor Y este es el mejor En teoría Superando al cono Que sale en el banner De armas En el banner De conos de luz Perdón En los gachapones Básicamente En el de 5 estrellas Y es un poco curioso Os voy a enseñar una imagen Esta imagen La saqué de un Excel Que me pasó Evan De la choza de Evan Y Primero de todo Quiero decir No me gustan estos gráficos Por una sencilla razón Aquí en el eje Horizontal Parte de 60 Y no de 0 Vale O sea si el 0 Estaría más abajo Como veis La diferencia entre los conos No es tan lejana Vale Que parece que le saca Un cachito El cono del evento Al de 5 estrellas Pero que si miráis El número es 104,8 Contra 104 O sea Dependiendo de tus propias stats Igual es mejor El de 5 estrellas Que el del evento Vamos a hablar ahora de eso Pero bueno Que lo comento simplemente Para que veáis Que a stats perfectas Para cada cono De luz En cada situación No hay tanta diferencia Entre ellos La cosa es Con cuál es más fácil Llegar a esas stats perfectas Y aquí llega La parte La segunda parte Más importante De Silverwolf Ok Sé que elemento Usar contra el enemigo Sé que equipo formar Cuánto Acierto de efecto Necesito Hace unos días En directo Dije que el cono De Silverwolf Podía ser mejor Que el cono De 5 estrellas Quiero decir El cono del evento De Silverwolf Mejor que su cono De 5 estrellas Y la razón Era que 40% De acierto de efecto Es mucho Y te ayuda Un montón La verdad Incluso luego La segunda parte De recuperar 8 puntos de energía Pues la verdad Que está bastante Bastante potente También ¿Por qué creo Que este cono ¿Por qué creí Que este cono Era mejor? Por la cantidad De acierto de efecto Que necesita Hay dos opciones ¿Vale? Y en función Del idolón En el que tengamos A Silverwolf Que es el idolón 2 Si tenemos el idolón 2 Necesitaremos Para asegurar La habilidad básica Contra Todos los enemigos Del juego Un 48% Es 47,X ¿Vale? Pero redondemos A 48 y ya está Igualmente ¿Vale? 48% Sigue siendo bastante Pero Con su cono Ya tendríamos 40 Así que prácticamente Ya está hecho ¿Qué pasa? Si no tenemos El idolón 2 Si tenemos el idolón 1 O 0 Necesitaremos Un 97% 96, bla 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 Para asegurar 97 97 Y así que es Mucho 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 Y por eso Si tienes a Silverwolf E0 O E1 Incluso Su cono de luz Si que puede decaer El de 5 estrellas Si que puede decaer Contra el free to play Del evento Porque te va a faltar Un acierto de efecto brutal Que quizá no consigues En las estas de los artefactos O quizá Si Pero También eso puede hacerte Que estés No buildeando Muy a gusto a Silverwolf Voy a ponerles el ejemplo De la mía ¿Vale? Tiene 20% de play de crítico Y 83 de daño Esto no es ideal De cara a hacer daño Quieres más críticos En general Pero obviamente Necesitas a cierto de efecto Actualmente Yo llevo la pechera Con acierto de efecto Y ahora llevo el cono De luz de Silverwolf Tener en cuenta una cosa Y son sus rastros Me falta por activar Aquí un 8% Y aquí otro 6% Me falta 14% De acierto de efecto Que podría cambiar Mis artefactos Para buscar más Daño crítico Probabilidad Etcétera Y simplemente tener más daño Mi punto es Lo importante es el acierto de efecto Da igual que tengas Más crítico Más, yo que sé Ataque Más efecto de ruptura La velocidad Obviamente también es vital Pero quiero decir Botas de velocidad Y poco más Y hablaremos un poco de eso luego Realmente el acierto de efecto Es lo vital Y con E0 e1 Necesitamos llegar a mucho Acierto de efecto Así que en general Lo lógico es ponerle Una pechera Con acierto de efecto Es lo más suyo ¿Vale? Pero a largo plazo Esto podrá ser sustituido Con probabilidad de crítico Si tenemos muchas subestas De acierto de efecto O la E2 de Silia Cumpliendo su función ¿No? Pero claro Es complicado llegar Normalmente a tanto Entonces Vamos a hablar de las stats Ya que ya dije Y repetí 97% E0 e1 46% E2 48% Perdón E2 En adelante ¿Por qué llevo el set de viento? Porque este set está roto Y además Cuando el portador utiliza Suela de efectiva Se adelanta su acción Esto en Silverwolf Con su cono de evento Es una locura Porque el cono del evento Lo que le hace es Cada 2 skills Habilidad básica Y un golpe básico Tienes ulti Es decir Cada 3 acciones Te adelantas La siguiente acción Con el set de viento Por eso el set de viento Es bastante Bastante loco En general ¿Vale? Esto hace que Silverwolf Quizás no genere Muy bien Skill points A la vez Pero tampoco rompe Tanto los skill points Del equipo Supongo Pero bueno ¿Vale? Si luego recibes algún ataque De algún enemigo Un área Alguna cosa Y te carga un poquito Puedes cambiar Y pasar de hacer Dos habilidades básicas Y un golpe básico A hacer Dos golpes básicos Y una habilidad básica Así que todo se puede Más o menos maniobrar Sobre las stats Pues obviamente Aquí va a ser vida Aquí va a ser ataque Porque no hay otra Aquí a cierto defecto O si tenemos suficiente Por lo que sea Probabilidad de crítico Sea la siguiente mejor opción Y las botas Sí o sí O también velocidad De cara a sub stats El acierto de efecto Siempre es necesario Más velocidad Siempre va a ser buena Y la última sub stat Que puede ser bastante relevante Si el crítico no llega Y el ataque Es efecto de ruptura ¿Por qué? Porque no depende Ni del crítico Ni del ataque Si pasa Paso Y listo Pero Igualmente lo ideal Sí que sería Mucho crítico Mucho ataque No tener aquí Tanto en vida Tanto en defensa Obviamente las cosas No salen como queremos Y a veces Pues eso Nos ve bastante en vida Como veis aquí Si estos de vida aquí Fueran más problema de crítico Más daño crítico Pues Misiel de wolf Tendría un buen daño Pero sea Además de su acierto de efecto Y su velocidad Pero Es difícil de conseguir Así que El ideal es eso También después de buscar Acierto de efecto Y la velocidad Más crítico Más ataque Y no efecto de ruptura Pero lo que os digo Es que básicamente Efecto de ruptura No es una mala opción Son los ornamentos Que me veis con solo un ornamento La razón La lié Y estaba subiendo Este set de viento Y decidí comer mi cuerda De cuatro estrellas Del set de Ponguak Así que me tengo que ir Al universo simulado A por alguna pieza Ya que me he quedado Sin ellas Básicamente este set Lo que te da es Recuperación de energía Que no va a ser importante Comillas Comillas Y cuando su velocidad Es igual A 120 Su acción Se adelanta A 40% Esto si que es importante La razón De que eso es importante Es que quieres Que Silverwolf Sea la primera En actuar Lo más genérico Para todos los equipos Me parece esto Aunque en muchos casos Puede dar igual ¿Por qué quieres Que Silverwolf Actúa antes? Porque quieres poner La debilidad Que te interesa En el enemigo Tú no quieres Que tu DPS Por ejemplo Sil Pegue un enemigo Que no es débil A cuántico Quieres que Silverwolf Pegue antes Ponga debilidad cuántica Y luego Sil pegue O con Jinjuan O con lo que sea Con el DPS que sea Pero te interesa Que la debilidad sea Lo primero Que simplemente En el enemigo Sobre la stat aquí Que no es esta Obviamente tampoco Sea daño cuántico Sería incluso ataque Si queréis Pero bueno En general no tiene Tampoco muchísimo daño Por todo el acierto De cestita Que vamos a buscar Si no tenéis mucho Y le ponéis algo Con vida O defensa Para que aguante más Yo no voy a decir nada O sea también está bien No pasa nada ¿Vale? O sea al final Es un personaje más de utilidad Que de DPS Aunque tiene muy buen daño Para ser un support Sobre la cuerda Que está desaparecida Pues sería Recuperación de energía ¿Vale? No tengo del set de Bonewack Tengo esta para ponernos de ejemplo Recuperación de energía Y los subestats Pues lo mismo que los otros Acepto de efecto Velocidad Los críticos Si tenéis buenos Y lo último Efecto de ruptura Recuperación de energía Es lo más suyo Por lo que digo Con esta recuperación de energía Conseguimos hacer Que con tres acciones Silver tenga la ulti Y esto a la vez Pues te genera Que el set de viento Siga saltando Siga adelantando acciones Y al final tienes Mogollón de acciones Más en los ciclos Que estés luchando En el salón de la vida Por último Para concluir La guía Que sepáis que Silverwolf E6 Que está aquí En teoría tiene más DPS En solitario Que Sil ¿Vale? O sea Es bastante serio Lo que le aumenta el daño Lo digo un poco Para quien se caliente No recomiendo hacerlo igualmente O sea Al final No es tan difícil El juego Con para necesitar Sacar la E6 De Silverwolf Yo no le saqué Ni un ídolo Ni le saqué su arma Eso Simplemente Porque no es necesario Tampoco Pero el último Voy a comentar Solo los rastros ¿Vale? Una cosa que tiene Muy guay Silverwolf ¿Vale? Sil tiene rastros Si os fijáis De defensa Silverwolf no Todos los rastros De Silverwolf Son Jesucristo Acierto de efecto Ataque O daño cuántico Ya está Eso es lo que tiene Así que Estas pasivas de aquí Todas Todas Activadas Sin pensar ¿Vale? Yo no lo he hecho Porque soy un cabrón Y me faltan Los materiales básicos No los de energía Es peor todavía De lo que parece Sí Por otro lado Los otros tres De material de boss También sí o sí Es alargar un turno A duración de los debuffs Y cosas así Que obviamente Es bastante importante Y está bastante bien ¿No? Sobre todo porque Más adelante En el salón del veado A veces hay dos bosses Dos bosses ¿Vale? En plan de tochos Entonces quieres meter La habilidad a uno Meter la habilidad a otro Un básico a uno Un básico a otro Claro ya se te acabó El primero Entonces ¿Vale? Para que esté asegurado Que sean cuatro turnos Si no tres Pues está bastante bien Estos activarlos Son importantísimos Sobre subir el resto De habilidades ¿Vale? Subir los golpes básicos Vais a hacer todos Los tipos de golpes Con Silver Wolf Eso es así Porque hace daño Con todos Pero el punto es Que es importante Subir la habilidad básica La definitiva Y el talento pasivo En este orden ¿Por qué? La habilidad básica No tiene El porcentaje Con el que se calculó El acierto de efecto Que os dije A menos que está A nivel 10 ¿Vale? Porque cuando se hace Theorycraft Y cuando os dicen Oye ¿Cuánto acierto de efecto Le pongo a Silver Wolf? Y te dice alguien Ese alguien Lo ha pensado Con el talento al 10 Pero si el talento No está al 10 Como es mi caso Es más de 97 ¿Vale? Se entiende Porque la probabilidad base Si os fijáis Sube ¿Vale? De hecho es lo No es lo único que sube Pero sube ¿Vale? Entonces Claro Parece poco Pero esta probabilidad base Como el nombre indica Es base Entonces subir Un 6% más Que me queda Igual cambia la diferencia Entre 100% asegurado A 85% asegurado O 80% asegurado Y ya 80% Que uno de cada 5 falles Igual no te hace Mucha gracia La verdad Entonces por eso Lo digo Que el talento Es importante subirlo Porque esto Siempre que se comenta Está pensado Para este talento Al máximo ¿Vale? Si lo tenéis más bajo Subir el acierto de efecto Y ya está Es la solución ¿No? Por otro lado No recomiendo hacer esto De subir más el acierto de efecto Porque el talento está más bajo Porque a largo plazo Si tenéis el talento más alto Y los artefactos ¿Qué hacéis? Volvéis a rebuildear a silver Si tenéis el 97 Estáis de sobra Ya subiréis el talento Poco a poco Si falláis por el camino Mala suerte La habilidad definitiva La probabilidad base Da completamente igual Porque ya parte con mucha Entonces este talento Ya está asegurado Muy pronto Que pase a reducción de defensa El tema es el escalado de daño Que es una burrada Lo que pega Entonces por eso Es la segunda más importante A subir ¿Vale? Simple y sencillo Solo esa es la razón Y el talento pasivo Es la última Porque pese a que Todo sube De la que lo subimos Solo tiene un 64% ¿Vale? Se queda en Creo que es un 70% De acierto La skill se queda en un 85% Ese 15% De diferencia Lo he dicho Puede pasar a ser De 100% Que tienes en la habilidad básica El talento pasivo Puede bajar A simplemente Pues 70 y pico Por ciento De asegurar Entonces Quiero decir Priorizar Subir esta skill Para Hacer más veces Este efecto No va a ser tan notable Como en la habilidad básica Y en la habilidad definitiva El daño per se Entonces No merece tanto la pena Priorizarlo Como los otros dos Pero También es importante Por último Y si os sobra Pues sí Subir el básico Porque vais a hacer básicos Y daño hace Y esto es todo Sobre el personaje No quiero poner equipos No quiero poner nada Tenéis aquí uno de ejemplo De Syl Silverwolf Frony Gepard Que estaba usando directamente Para farmear un enemigo débil A viento, hielo Y otra cosa más Que no era cuántico Y es una buena opción Tranquilamente No quiero poner equipos En este tipo de guías De Honka y Star Rail En ninguna guía de Honka y Star Rail Porque no hay un equipo Único Indiscutible La cosa es adaptarse A los enemigos Adaptarte a lo que te enfrentes Y Silverwolf Es un personaje Que requiere adaptarse Pero Que literalmente Es lo que te obliga A la vez A hacer el juego Nada más Espero que os haya gustado Nos vemos pronto También con Locha y Yukon Que ya están A la vuelta De la esquina Dicho esto ¡Corten!